La pluralidad religiosa en México es una realidad reflejada en las cerca de 10.000 asociaciones religiosas registradas en el país, de acuerdo con datos del periódico El Sol de México, así como el 92% de la población declarada creyente. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 20% de la población señaló haber sufrido discriminación y 21.8% indicó sentirse poco o nada libre de expresar sus creencias religiosas, reflejando intolerancia en diferentes comunidades del país en las que personas con fe distinta a la mayoritaria sufren detenciones o expulsiones de sus hogares por no participar en las celebraciones de la comunidad. Ante estos datos, es indispensable continuar fomentando el diálogo interreligioso como parte de la construcción de la paz en el país, en el que cada persona de fe pueda ser libre de ejercer su libertad religiosa sin miedo. El diálogo interreligioso en México ha ido avanzando poco a poco, a través de los años, con diferentes esfuerzos como la creación del primer Consejo Interreligioso de México, la Comisión de Diálogo Interreligioso y Comunión, CEDIC, Iglesias por la Paz, los consejos interreligiosos de cada estado de la república o la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Estas son algunas de las organizaciones que trabajan por fomentar el respeto, tolerancia, armonía y diálogo interreligioso que permita a las personas conocer las diferentes religiones y, de esta manera, generar la colaboración interreligiosa que beneficia a la sociedad. Es importante respetar a cada persona en su libertad religiosa. En quién creer, o en qué creer, o no creer. Que esto no nos divida, sino que las convicciones que cada quien tiene nos una. Por ejemplo, para abatir la violencia y para trabajar por la paz, señaló Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, presidente de la Dimensión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión, y obispo de San Cristóbal de las Casas. El diálogo es esencial para entender y no juzgar a los demás. Sigamos promoviendo el diálogo interreligioso en nuestras comunidades.